hola amigos cómo están bienvenidos a días en la cocina edición navidad tal vez te va a sorprender que estas tunitas estén en estas fechas pero es que encontré tantas en el mercado y parecían arbolitos antes de cortarlos que me pareció indicada para estas fechas pues bien vámonos al vídeo no sé si ustedes conozcan la tunita de nopal es una pequeña tunita que avienta una flor rojita que no abre completamente estas tunitas se dan en los cactus que dan los nopales por lo regular es roja y yo te voy a mostrar cómo puedes cocinarla aquí yo la tengo ya rebanada no tengo tunita completa para que veas cómo queda realmente eso lo puedes ver en las fotos que te puse al principio como puedes ver ya está cortada y tiene muchos filamentos lo que vamos a hacer es que la vamos a lavar y poner a cocer en una olla vamos a agregar agua la necesaria según la cantidad de las tunitas que tú tengas vamos a agregar cebolla y ajo enseguida vamos a agregar las tunitas ya rebanadas y lavadas prácticamente estas tunitas se cocinan como los nopales y tienen un sabor muy característico y van perfectas con toda la comida que tú quieras agregar en guisados le vamos a agregar la sal a las tunitas y les vamos a dejar hervir hasta que se cosa como puedes ver aquí ya agarraron color las tunitas un color verde opaco y está baboso tal como tú ves cuando cocinas tus nopales esto lo voy a agregar a mi guisado que yo ya lo tengo listo pero en mi canal vas a encontrar muchas recetas de guisados vamos a quitarles el agua para agregarlas al guisado yo hice un guisado de carne de puerco con pipián y le voy a agregar las tunitas pero como te digo tú puedes encontrar las recetas en mi canal en donde puedes utilizar este delicioso manjar de los dioses como lo conocen pues bien amigos esta es nuestra última receta de navidad espero te haya gustado y nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina tunitas de nopal